Tema número 11. El rol del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, en la promoción de la gestión estratégica. La metodología para la realización del planeamiento estratégico del Estado está contenida en las directivas elaboradas por el CEPLAN y las guías que permiten materializar las mismas, es decir, transformar las políticas públicas en planes para los tres niveles de gobierno y para las organizaciones públicas que integran cada nivel de gobierno. El propósito de las guías es desarrollar, paso a paso, la forma de aplicar la metodología elaborada por el CEPLAN para obtener los elementos necesarios para completar cada fase del proceso de planeamiento estratégico, tal como está descrito en la siguiente figura. El CEPLAN establece un ciclo de planeamiento estratégico que establece cuatro fases. La primera fase tiene como propósito comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios, conocimiento integral de la realidad de vida y su nivel de bienestar, a través de la caracterización y el diagnóstico de las variables que definen su situación actual. Fase número 2. Identificación de las aspiraciones de las personas. Implica realizar un análisis del futuro y construir una imagen del territorio deseado. A partir de este análisis, se debe identificar tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que pueden afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de productos y el bienestar de las personas. Fase número 3. Identificación de las políticas públicas y la caracterización de los medios que permiten la coordinación y articulación entre los sectores y niveles de gobierno. Lo cual permite lograr la imagen deseada del territorio, a través de la identificación de los objetivos prioritarios y los lineamientos que permiten a todas las entidades públicas involucradas, lograrlos. Las políticas públicas deben tener estrategias a ser materializadas, es decir, transformadas y tangibles, que son las visibles, en planes. Fase 4. Recolección, evaluación y análisis de datos e información que permiten medir la situación de las políticas públicas y los planes. El seguimiento y evaluación debe permitir evidenciar los cambios ocurridos en las vidas de las personas, esperados y no esperados, y debe generar informes periódicos que permitan identificar posibilidades para mejorar las políticas públicas y los planes. En todos sus momentos, desde el diseño hasta la implementación.